¡Suscríbete al canal! ¿Fuiste ayer al estadio o qué? Sí, sí, fui al estadio y después me fui a cenar y a tomar algo por ahí, así que nada. El estómago no estaba abierto antes del partido, pero después sí que se abrió, la verdad. O sea que fuiste con la plantilla a celebrar, ¿no? Podemos decir. Casi, casi. No, hombre, no. Pero bueno, la verdad es que sí que lo vives, ¿no? A mí todavía me sigue pareciendo una maravilla y un regalo vivir estas cosas como aficionado, ¿no? De hecho, trato de no hacer nada que se parezca a Curro durante los partidos del Madrid. Eso te iba a decir porque se disfruta de una forma diferente. Era un día muy complicado porque ayer había muchísima igualdad dentro de los dos equipos, ¿no? Y sobre todo yo notaba muchísimos nervios en el madridismo, ¿no? Porque durante el día pasas por varios estados. No sé si te pasó a ti, Ramón, pero pasas de decir, joder, pues está fácil porque llevas el 2-2 de la vida. Juegas en el Bernabéu, factor cancha. Pero claro, luego a las dos horas de repente piensas y dices, joder, son alemanes. Y estos hasta hace nada siempre ganaban al Real Madrid. Entonces, claro, pasas por varios estados que normal es estado de nervios, ¿no? Total. Y te voy a decir una cosa que puede parecer una sobrada, pero yo creo que se va a entender. Es que nadie respeta más la Champions que un aficionado del Real Madrid. En el sentido de la cantidad de trampas que esconde y el respeto que había por el Bayern, ¿no? Entonces, la sensación que yo tenía es que, joder, era una Champions, parecía muy improbable en verano, desde luego. Pero que de repente la tienes a una victoria en casa y una final contra el Borussia Dortmund. Y eso yo creo que hacía incrementar los nervios. Estaba más tranquilo el día del City, fíjate, ¿no? En la vuelta. Porque la eliminación contra el City no me parecía ningún fracaso, ni mucho menos. Si te echas, que es el mejor equipo del mundo. Pero ayer sí que había una sensación de cierta obligación, ¿no? De imponerte en casa. Sí, porque es un poco lo que comentas, ¿no? El Real Madrid había hecho lo más complicado, que era eliminar al actual campeón y para casi todo el mundo el gran favorito. De la forma en la que eliminas y de repente te llega el Borussia Dortmund, claro. Si el Real Madrid, o te llega, perdón, el Bayern de Múnich, si el Real Madrid hubiera sido eliminado, viendo cómo ha sido la Bundesliga el año en general, con los líos con Tuchel, no va a seguir la próxima temporada en el maquillo. No te iba a decir que hubieras sabido a fracaso, porque tampoco, yo lo dije abiertamente, que creo que la temporada es muy buena al Real Madrid pasará lo que pasará, pero sí que al madridismo le hubiera rechinado un poquitito, ¿no? Completamente, completamente. Es así. Muchas veces el término que pongamos es poco importante al lado de las sensaciones, que uno tiene cuando se la pega de esa forma, ¿no? Y claro que no es un fracaso, porque ganas la Liga, porque, hombre, estás cayendo en semifinales contra el Bayern, es algo que te puede pasar perfectamente. Pero sí que habría una sensación hoy, yo creo que, de mucho bajón en el madridismo. El domingo la Liga se celebraría, pues yo creo que de aquella manera, la verdad. Y es verdad, es que es lo puñetero, ¿no?, de ser aficionado de este club, que te da muchas alegrías, por supuesto, pero que también cuando no te las llevas, cuando te llevas una decepción, pues es gorda. En ese aspecto, cuéntanos un poco cómo fue el ambiente ahí en el Berrabeu. Si fue parecido, distinto, diferente, más épico todavía por cómo fue el partido, al de, por ejemplo, hace dos años, ¿no? Porque hace dos años sí que es cierto que todo el mundo estaba muy pendiente con el tema de las remontadas, pero el equipo seguramente a nivel de juego no enganchó tanto como seguramente ayer. No sé si estás de acuerdo o no. Exacto. A ver, el ambiente fue increíble, pero además fue muy sostenido, porque yo creo que el equipo también le dio motivos a la afición de estar muy encima, ¿no? De estar presionando, de estar alentando, porque fue un partido en el que el Madrid chutó bastante más que el Bayern, llegó más a portería contraria. No fue el típico partido donde dices, como pasó con el City hace dos años, ¿no? Que dices, joder, cómo nos cuesta coger el balón, ¿no? Cómo nos cuesta mantenerlo, cómo nos cuesta de verdad hacerles daño. No, la sensación era al revés, ¿no? Pues de... Sí, ambiente de ataque, ¿no? Ambiente de que en cualquier momento podía llegar ese gol. Y es cierto que cuando mete Alfonso Davies hay un momento de bajón, que es indudable. El propio equipo yo creo que lo nota durante dos o tres minutos. Pero después enseguida otra vez, ¿no? Con los cambios y tal. Fue un ambiente muy sostenido y es verdad que se está creando algo muy especial, ¿no? Antes de los partidos también, que yo creo que también acaba por influir en el rival. Es que ya no es el ánimo que reciben Vinicius, Belling, a los jugadores del Madrid. Es la sensación del equipo rival de que en cualquier momento se puede torcer la historia, ¿no? Y creo que además es una profecía autocumplida que se va alimentando cada vez que vuelve a ocurrir. Eso creo que es clave porque en ese tipo de noches, y esto al Real Madrid seguramente hace muchísimas décadas ya le pasaba, pero no de esta forma, ¿no? Creo que esa sensación también se perdió, o esa magia, o esa épica, llámalo X, Ramón, en un valle importante que tuvo el Real Madrid sin títulos europeos. Pero es increíble, ¿no? Como después de lo que ha pasado, de ciertos relatos también públicos de otros equipos, que no voy a ahondar porque tampoco creo que es el día para meterse en jardines, ¿no? Pero es que al final el Real Madrid, tú ves un poco lo que ha hecho, lo que hace, y lo que seguramente hará. Da igual quién esté, da igual que esté Cristiano, que esté Sergio Ramos, da igual que esté Casemiro, que esté José Lu, es que da igual quién está, que eso es algo que trasciende a cualquier jugador o entrenador, ¿no? Que mantiene un poco el ADN, el perfil del Real Madrid, pase quien pase y esté quien esté. Y tienes razón, hubo un valle unos años donde no se vivía eso, y fíjate, yo creo que el día que se recuperó fue contra el Borussia Dortmund en 2013, con la remontada incompleta, gana el Borussia Dortmund 4-1 con los cuatro goles de Lewandowski, y el Madrid, bueno, se pone 2-0 en los minutos finales del partido, y yo ese día, te lo juro, que nunca había visto al Bernabéu así. Lo he vuelto a ver ahora, ¿no? Pero no lo había visto en mi vida así, y joder, era 2013, ¿no? Yo ya tenía 29 años, temblaba el Bernabéu, o sea, es como que vibraba, ¿no? Y fue una remontada incompleta, y eso no habla mucho de la historia del Madrid, ¿no? Ni el Madrid presume de no lograr los objetivos. Pero ese día yo sentí que algo cambió, también que el Madrid compró, entre comillas, suerte en la Champions, es decir, bueno, ya he tenido la eliminación con el Bayern en penaltis, he tenido el año anterior la expulsión de Pepe con esa eliminatoria con el Barça, y esta vez me he quedado a un gol, macho, y después de hacer un partido épico. Es como que el Madrid ganó crédito, ¿no? Para que después le llegase la suerte en la décima. Bueno, entonces, sí que se perdió, es verdad, pero ahora se ha recuperado, y además la sensación es que los jugadores jóvenes de la plantilla están recogiendo ese legado de los anteriores, y se lo van a trasladar a los siguientes. Por lo tanto, es un regalo para el Real Madrid lo que está pasando. Para mí tiene mucho mérito este año el Real Madrid, Ramón, y tú y yo lo comentamos sobre todo durante el verano, ¿no? Por todo lo que pasó, porque a nivel de planificación deportiva, no hubiera estado de más tener algún delantero más, porque se fue Benzema, no vino nadie, el hecho de que atrás, con las lesiones que hubo, hay que recordar una cosa que a mí me parece vital, tío. El hecho de que Courtois desde agosto, Militao también desde agosto, David Alaba, lesión de larga duración, el propio Vinicius dos veces lesionado en la primera vuelta, Jude Bellingham también del hombro, que estuvo un tiempo de baja. Y da igual, el Madrid... También, sí, sí, efectivamente, sí, sí. O sea, llegó un momento en el que yo dije, joder, digo, si estos tíos lo sacan adelante, son superhéroes, superhéroes ellos y el club en general, porque hubo un momento de la temporada que ellos decían, esto tiene que pinchar en un momento dado, porque si no es que es imposible, ¿no? Sí, la sensación era de, bueno, en agosto era de bastante, bastante depresión por parte de mucha gente, ¿no? Porque, bueno, tú sabes igual que yo, ¿no? Pues que el tema Mbappé estuvo ahí, que el Madrid tuvo expectativas hasta el final. Obviamente no tomó otras decisiones por tener esas expectativas y porque en 2024, si no, se iba a abrir de nuevo el escenario. Y que hay tu mejor jugador, porque seguramente Courtois el año pasado era el mejor jugador del Madrid, cae Militao, cae después Álava y fíjate en enero. O sea, ya en agosto, ¿no? La sensación era mala en ese aspecto, pero es que en enero, cuando cae Álava y el Madrid no ficha, ahí me daba hasta rabia de decir, joder, si ya tienes la mitad de la temporada hecha, si ya estás encarando bien la liga, dale una mínima ayuda al equipo. Pues el Madrid siguió firme en su plan, veían en Chomeny un central con posibilidades y sí, creo que también, y que se entienda, se ha menospreciado un poco la plantilla del Madrid y la polivalencia que tiene. Yo creo que a la hora de hacer ciertos análisis en verano, se pierde de vista el nivel de algunos jugadores del Real Madrid, que no los hay en otros equipos en España, y después la polivalencia, ¿no? Que les permite, ese físico tan especial que tienen unos cuantos, que les permite ser muy polivalentes. Y el Madrid contaba con eso también, hay que decirlo. Sí, sí, no, total. A nivel de plantilla, aquí lo hemos comentado durante todo el año, hay fondo de armario, mucho mejor que el de otras temporadas, más allá de que faltaba, pues eso, la guinda y algún que otro complemento más a nivel, precisamente, pues eso, defensivo. Ramón, hay gente que está hablando de robo. No sé si ayer después del partido tuviste tiempo, o esta mañana, de ver un poco todas las reacciones de los jugadores del Bayern, también obviamente del entorno culé, mucha gente en redes sociales, diciendo que lo de ayer fue un robo, sobre todo teniendo en cuenta esa última jugada, con el gol anulado a De Ligt, el árbitro pita justo antes del disparo del holandés. ¿Cómo ves esa jugada después de pensarlo un poco más en frío? Pues mira, es un error del árbitro, evidente. La recomendación que dicta el protocolo es que no pites fuera de juego ahí, espera, o sea, deja de seguir la jugada y ya está. Es evidente que hay un error técnico. También hay un error técnico que tiene que ver con esa jugada, que es, si das nueve minutos de descuento, se pierden 2.40 durante el descuento, que me parece muy bien que se prolonguen, ¿no? Yo critico cuando no se prolongan, de hecho, ¿por qué dejas hasta el 15, no? Esta jugada tiene lugar en el 13, por lo tanto, técnicamente también estaba fuera de tiempo, que eso no se dice, pero también es un error técnico por parte del árbitro, y está claro que está mal gestionada por parte del árbitro, sobre todo por parte del árbitro, porque el juez de línea puede levantar, pero si el árbitro no pita no hay nada. Ahora bien, y esto te lo juro que lo viví desde el campo tal cual, o sea, yo viví esa jugada tranquilísimo, porque en el momento en el que pita todavía pasa un tiempo suficiente como para que los jugadores del Madrid, algunos se queden totalmente de brazos cruzados, Lunin se queda en el centro de la portería y ni siquiera hace el amago de ir a por el disparo, es decir, en el campo yo no lo percibí como, coño, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? No, 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 o sea, fue como previo, ¿no? Entonces, oye, entiendo a la gente del Bayern que tienes el calentón, que tienes la sensación de que eso ha ocurrido, tampoco tengo clarísimo que no sea fuera de juego, o sea, desde luego es una jugada al límite, pero mal gestionada. ¿Robo arbitral? Pues yo no lo llamaría robo arbitral, si tú quieres robar a favor del Madrid, puedes hasta dar el gol que le anulan al Madrid con la revisión del VAR, porque es un forcejeo, es verdad que acaba Nacho empujando así, y es visible eso, pero quiero decir, no das tanto descuento, no descuentas sobre el descuento tanto, hay muchas decisiones que puedes tomar que acercan al Madrid a la final, que no tomó el árbitro. Por ir terminando, Ramón, que además sé que, y te agradezco el esfuerzo que haces en el día de buscar un hueco, que sé que hay muchas peticiones de mucha gente, lo de ayer confirma, yo lo comentaba ayer con la gente de la tele, en ESPN, que para mí ayer es la consagración de Vinicius a nivel europeo, a nivel mundial, si es que necesitaba una consagración, pero sobre todo es un pasito hacia adelante del brasileño para decir, oye, aquí estoy y soy candidato número uno esta temporada al Balón de Oro. ¿Estás en esa línea? Sí, completamente, pero es bueno el matiz que tú mismo has hecho, si es que necesitaba consagración, porque con Vinicius muchas veces, y hemos caído todos un poco, siempre acotamos un poco, decimos, en este momento, decimos, es decir, parece que nos cuesta a veces decir, simplemente es uno de los dos, tres mejores jugadores del mundo, sin contexto, o sea, sin pero, sin matices, pero es verdad que es un partido, ¿sabes por qué yo creo que lo de ayer es consagratorio, en cierto aspecto también, porque ayer es el líder del Madrid, el Madrid de la decimocuarta tenía Benzema, tenía Courtois, eran los líderes, es verdad que Vinicius tiene un papel fundamental, mete el gol de la final, pero tú no sentías que ese era el equipo de Vinicius todavía, y ayer sí que la sensación en el partido, era la bandera del Madrid, era el plan del Madrid completamente, además, joder, lo hace frente a un Kimmich, que es un jugadorazo increíble, aunque yo no lo pondría lateral derecho, ni menos contra Vinicius, entonces creo que la sensación que tiene mucha gente de que lo de ayer ya consagra es porque, porque claramente es el equipo de Vinicius, pero realmente Vinicius lleva tres temporadas siendo uno de los tres, cuatro mejores jugadores del mundo, yo creo, sin ninguna duda. Y que además vienes en el contexto de que Mbappé no ha estado bien en las dos eliminatorias que ha hecho con el PSG, primero con el Barça, luego con el Borussia Dortmund, y yo creo que eso también a Vinicius, además, esto también es parte de información, no más allá de opinión, pero por lo que me cuentan, es algo que le motivó, diciendo, es que hoy tiene que ser la noche, cada vez que pillaba la pelota, sobre todo en la segunda parte, decías, va a pasar algo, va a intentar desbordar, va a irse en velocidad, va a llegar a la línea de fondo, creando espacios donde no lo sabía, y ese liderazgo y esa personalidad, ese carácter que creo que tiene, ayer se demostró, y yo creo que no hay ni un pero, ni nadie que le pueda poner en duda después de lo de anoche. Es que fue en fondo y forma, porque, oye, ¿tenía un día acertado? Sí, lo tenía, ¿vale? Tenía inspiración, pero es el martillo pilón, son los 90 minutos haciendo lo mismo, condicionando completamente al rival, volviendo lo loco, eso es lo que yo creo que sí que es difícil encontrar en otros jugadores, ¿no? Esa insistencia, esa capacidad de repetir esfuerzos, y después, oye, no tener ningún problema en asumir la responsabilidad del partido, porque la segunda parte es que fue descarada, ¿no? el Madrid continuamente intentaba generar aclarados para Vinicius en la izquierda, y si iba contra dos, y daba igual, ¿no? Se iba completamente. Sin duda, José Lu fue el jugador decisivo, porque metió los dos goles, pero sin Vinicius no se explica la victoria del Madrid, eso estoy seguro. ¿Qué vas a hacer el sábado 1 de junio? Pues, espero estar en Londres, en Wembley, que no conozco Wembley, por cierto. Está muy bien el estadio, está muy guapo, muy bonito. Viendo al Madrid, sí, pero, tengo que decir que ya había sacado un vuelo, días antes, pero bueno, sí, porque estaba bien de precio, desde Santiago de Compostela, así, hacía una visita también a mi familia, ¿no? Un día antes, y, sí, sí, o sea, ya lo tenía montado, sabiendo que, bueno, pues también me arriesgaba a perder el billete, lógicamente. Pues te digo una cosa, hiciste bien, porque sabes a cuánto estaba la vuelta anoche, a las 12, que fue cuando yo saqué el billete por temas de curro, estaba la vuelta, solo el billete de vuelta, a 510 euros. Sí, 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 a ver, todo lo que sea ida y vuelta a Londres, desde Madrid, va a ser, va, que la gente cuente con 900 mil euros, casi seguro. Oye, y eso el día 1, pero el 4, el 5, el 6, ¿tienes planes? No, no tienes planes. Todavía no, no sé por dónde va, no, 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 ya, 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 y la casa, y la niña pequeña vomitando, macho, ala, 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 pero yo creo que sí, que el 3, el 3 a lo mejor es un día relevante, sí, puede ser, puede ser, es que, es que el 4, es que no sé cuándo se van a concentrar para la Eurocopa con Francia, pero, pero bueno, yo creo que el 3 puede ser un día señalado. Ya, ya, por eso, por eso te lo decía, esa semana va a ser, va a ser salseante, y ahora comentaremos por qué. Bueno, que Ramón, muchísimas gracias por estar aquí, como siempre, es una pasada estar hablando contigo, conversando, hablando un poco de todo, y nada, tío, disfruta estos días, que para un madrista como tú, pues supongo que serán especiales, y ya vete haciendo hueco poco a poco para lo que se viene el día 1. Pues muchísimas gracias, ya sabes que es un placer pasarme por aquí y hablamos dentro de poco, ¿vale? Venga, un abrazo Ramón. Abrazo. Chao, 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 chao. Ramón siempre es una de las voces que hay que escuchar, y da igual los colores que tengáis, porque creo que con ese discurso tranquilo, relajado que tiene, cara amable también, pues tiene cositas siempre importantes y muy interesantes que contar, y ya sabéis que aquí siempre intentamos, pues tener ese balance, ¿no? Madrid, Barça, que todos y cada uno de vosotros podáis escuchar ciertas aristas distintas, diferentes, con caras y con voces que no sean las habituales, y en este caso, pues Ramón es el invitado el día de hoy, en un jueves en el que hemos hecho ese paréntesis con las entrevistas, porque ya volverán la próxima semana, y lo que viene por delante con más calma. Pero sí que es cierto que lo de ayer en el Santiago Bernabéu es algo que, que ya incluso los más críticos o los más anti-Real Madrid, pues ya van admitiendo públicamente, ¿no? El hecho de que el Real Madrid es un equipo hecho para la Champions, la Champions es una competición hecha por y para el Real Madrid, es un club, el merengue, que se crece en este tipo de noches, y creo que lo de ayer es una confirmación de ese sentimiento, de ese ADN, de esa casta, de esa forma de decir, no nos vamos a rendir, vamos a ir hasta el final, como dice uno de los lemas del madridismo, porque hay que creer, hay que creer y hay que creer, y creo que es un camino muy interesante, el de la victoria, obviamente, pero también el de cómo se forja una victoria en una noche de ayer, Porque hemos visto al Real Madrid remontando en partidos en los que para mí no ha estado la altura, pero es que creo que ayer a este equipo, al de Ancelotti, no se le puede poner ningún pero, creo que fue mejor que el Bayern de Múnich, seguramente sufrir un poco más en las transiciones, en las contras, pero joder, estamos en semifinales de la Champions, quien no va a sufrir contra cualquier equipo, y si no, mirad lo que le pasó al PSG contra el Borussia Dortmund, y creo que con ese talante tranquilo, relajado, y seguramente más dialogante, y más de escuchar, creo que todos tenemos que estar de acuerdo, en que el Real Madrid en Champions es otra cosa, es un sentimiento que, trasciende a lo que son los jugadores, los técnicos, es algo institucional que lleva el Real Madrid en el ADN, y creo que es algo que los madristas, pues desde aquí os mando la enhorabuena, a los que sois madristas, porque tenéis un tesoro importante, y que se ha ido poco a poco labrando, con el paso de los años, de las gestas, de las hazañas, y noches como las de ayer, que obviamente son inolvidables. Amigas, amigos, vamos a dejarlo aquí, tampoco quería extenderme demasiado en el día de hoy, porque entre Ramón, las prisas, la emoción de mucha gente, también el cabreo de muchos otros, por ese último lance del juego, con ese robo, y con las quejas de los jugadores del Bayern, había mucho encima de la mesa que comentar, pero tampoco queremos aburrir mucho, porque al final, ya sabéis que las polémicas están muy bien comentarlas, como es obvio, pero al final quedan los resultados, y los hechos, y el único hecho es que el Borussia Dortmund, y el Real Madrid están en la final, el próximo día 1 de junio, vamos a estar en Wembley, vamos a contároslo todo, y vamos a ser testigos, otra vez, otra final más, de la historia. Amigas, amigos, Fight FC, como siempre os digo, denle al like, comentar, activar notificaciones, suscribiros, en todos y cada uno de los sitios, plataformas, etcétera, que los que estamos, Spotify, Apple, estamos en YouTube, así que muchas gracias, y la próxima semana, con Blon y con Capo más. ¡Gracias!